Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huaxuxingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una emisión más de esto que es Noticias Alian, en donde le damos a conocer información sobre algunos de los municipios como Coronango, Xoscla, Juancia Bonilla, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Chautzingo, Huejotzingo, entre otros, que corresponden precisamente a lo que es el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, dentro de lo que es el estado de Puebla. Y antes de dar paso con nuestra primera nota, les recuerdo que nos siga ahora principalmente en redes sociales, donde nos encuentra como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook. Y dentro de lo que es la primera nota para este día, autoridades inician construcción de colector sanitario en Misiones de San Francisco. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teuclicoauple, al dar el banderazo de inicio de construcción de la primera etapa del colector sanitario de Misiones de San Francisco, resaltó que en los cerca de tres meses de su administración se han destinado 15 millones de pesos para resolver el problema de la falta de agua potable como equipamiento de pozo, tanques elevados, construcción y mantenimiento a las redes de drenaje. Y es que además reiteró su compromiso de trabajar con honestidad y transparencia para mejorar la calidad de vida de los habitantes, tanto de Misiones de San Francisco como de las juntas auxiliares y la cabecera municipal. Asimismo, informó que los trabajos del colector sanitario consistirán en trazo, excavaciones, plantillas, suministros de balastros, suministro e instalación de cerca de 3.000 metros de tubería ADS de diferentes diámetros, rellenos, compactación, 47 pozos de visita y 47 brocales con tapa de concreto prefabricado en beneficio de cerca de 13.000 viviendas. Y en más de lo relacionado también dentro de estas actividades que se han llevado a cabo dentro del municipio de Coronango, aseguró el Edil que se han invertido 15 millones de pesos para acabar con el desabasto en Misiones de San Francisco. Antonio Teuclicuau, el Edil de Coronango, dio a conocer que hasta más de 15 millones, como ya le contaba hace un momento, pues se han invertido dentro de aquella zona de Misiones de San Francisco con el fin de acabar con el desabasto de agua potable que prevalece en aquella zona. Pero aunque ya se ha puesto en marcha el tanque elevado del Maguey, aún persisten quejas por la falta del vital líquido, ante lo cual el Edil Antonio Teuclicuau dijo que al no haberse utilizado correctamente en su momento, se han detectado un sinnúmero de fugas, pero que poco a poco se estará resolviendo, asegurando que con esta importante inversión se pondrá en marcha los tanques elevados que harán que la presión del agua llegue con mayor fuerza y los departamentos ubicados en cuarto y quinto piso no sufran de desabasto. Pues ahí, esta situación de la que mucho se ha hablado en los últimos días, en las últimas semanas, con respecto al agua potable allá en Coronango. Y en otro de los temas que también lo implican, se ubica Coronango y Xoscla, entre los puntos donde se generan más robos a transportistas. De acuerdo a Braulio Domínguez Torres, ex coordinador general del Centro de Control, Comando, Cómputo y Coordinación, el C5 de Puebla, en la autopista México-Puebla se mantienen al menos 100 bandas delictivas dedicadas al robo de transporte de carga, que opera en cuatro tramos identificados entre las poblaciones de Río Frío y Esperanza. Y es que, de Río Frío, en el Estado de México, hasta el acceso al periférico ecológico en Coronango, operan principalmente huachicoleros, que van por el vehículo principalmente alojándose en municipios como Clalancaleca, Texmelucán o San Miguel Xoscla. Y el tramo de Coronango y Tepeaca es donde operan, presuntamente, bandas dedicadas al robo de transporte de carga, misma que se revende entre los mismos municipios de la región, e incluso en el tianguis de Tepeaca. Y de las más peligrosas es el acceso a Tepeaca hasta el acceso a Coacnopalan, así como el tramo que comprende del acceso a Coacnopalan al acceso de Orizaba a Veracruz, donde se han registrado falsos retenes y descarga de productos por parte de algunos cárteles que presuntamente mantienen controladas a las autoridades de la zona. Así es que, bueno, pues hay parte de la información que da a conocer este excoordinador del C5 con respecto a estos tramos carreteros. En otro de los temas, autoridades de Juan Cebonilla continúan gestionando acciones en beneficio de la población, al mencionar que con profesionalismo, capacidad y voluntad, lograrán que el gobierno estatal y federal los escuchen para, en equipo, continuar sacando adelante a su municipio. El edil de Juan Cebonilla, Joel Lozano Alameda, dio a conocer mediante redes sociodigitales que en compañía de la cínico municipal Esperanza Icelo y del regidor de gobernación Oscar Tepale acudieron a una reunión en las oficinas de Casa Puebla para seguir gestionando recursos que permitirán al ayuntamiento que encabeza realizar obras en beneficio de toda la ciudadanía de Juan Cebonilla con el respaldo de las autoridades estatales y federales. Y bueno, pues hay parte de las imágenes de esta visita a Casa Puebla con también la presencia de su esposa al frente de lo que es el sistema municipal DIF de Juan Cebonilla. En otro de los temas, entregan material para la renovación de juntas auxiliares en municipios del octavo distrito. El Instituto Electoral del Estado concluyó este viernes con la entrega de mamparas, urnas, líquido indeleble y listados OSR que es el reconocimiento óptico de caracteres y la guía para la localización del número de emisión de sección electoral a los 62 municipios con los que firmó convenio de colaboración para la realización de las elecciones de juntas auxiliares a celebrarse este domingo 27 de enero, siendo los municipios de Acaclán, Amozoc, Chinahuapan, Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, San José Chiapa, Tepeaca, Teciuclán, Esperanza, La Fragua, Tlalancaleca y Llegualtepec, entre otros, así como Juan Cebonilla, Coronango, San Nicolás de los Ranchos, Calpan y Huejotzingo del octavo distrito quienes firmaron dicho convenio y en donde se estarán llevando a cabo estas elecciones para presidentes de juntas auxiliares. Cambiando de información, realizarán este 27 de enero primera carrera Campo Traviesa en Domingo Arenas. Este día, integrantes del Ayuntamiento de Domingo Arenas y organizadores de la primera carrera Campo Traviesa 15 kilómetros de Domingo Arenas hicieron el recordatorio e invitación a participar en esta gran actividad deportiva que se estará realizando este domingo 27 de enero a partir de las 8 de la mañana y en la que los interesados aún pueden inscribirse mediante depósito o transferencia con el número de cuenta 1515-658040 de BBVA Bancomer incluso el mismo día de la carrera, pero media hora antes. A través de este medio seguimos haciendo la invitación a todas las personas que hacen deporte a que se inscriban a la primera carrera que está organizando el municipio. La carrera es 15 kilómetros Campo Traviesa. Todavía tenemos inscripciones, como comenta mi compañera, todavía tenemos inscripciones hasta el día del evento de 7 de la mañana a 8 de la mañana, posteriormente todavía estaremos inscribiendo y de ahí pueden pedir más informes al número 227-112-8591 para que las personas que nos están viendo en diferentes lados, como es Tlaxcala, San Martín, donde llega tu audiencia, se inscriban, aún contamos con inscripciones todavía. Pues ahí la invitación para que todos aquellos que aún no se animan, no se han inscrito, pues participen en esta primera carrera. En Chautzingo exhortan a instituciones a implementar talleres en pro de una sociedad informada. El Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, que encabeza Leticia Juárez Mejía, a través de la dirección de la mujer que dirige Filiberta Cabello Gutiérrez, en coordinación de la dirección de educación, hicieron una invitación a las diversas instituciones del municipio para que soliciten alguno de los talleres del área psicológica, como orientación vocacional, violencia, desarrollo humano, desarrollo infantil, autoestima, proyecto de vida, entre otros temas, con la finalidad de brindar información, conocimiento y las herramientas necesarias a los ciudadanos del municipio. Para los interesados, podrán solicitar mayor información en la oficina del Instituto de la Mujer, de lunes a viernes, en un horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Así es que todas aquellas instituciones educativas o empresas pueden solicitar este tipo de talleres en el municipio de San Lorenzo Chautzingo. En otro de los temas, ya dentro de lo que es la cabecera distrital, interno del Cerezo de Guajotzingo es intervenido quirúrgicamente tras golpiza. Familiares de Miguel N., quien ingresó al penal de Guajotzingo por tentativa de robo, solicitaron la intervención en días pasados de la CNDH, debido a que la semana pasada fue presuntamente golpeado y abusado en su celda, lo que provocó que fuera hospitalizado y le extirparan el vaso, por lo que la hermana del interno presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, con la finalidad de que se le orinde mayor seguridad no solo a su hermano, sino a todos los que por alguna razón han sido recluidos para que se logre su reintegración a la sociedad de mejor forma, pero sobre todo permita conocer cómo es que está operando este penal. En otro de los temas, continuando con más de la información relacionada al municipio de Guajotzingo, y en notas más amables, autoridades entregan rehabilitación del CRI y SEMEDIF de Guajotzingo. En el marco de sus primeros 110 de gobierno, la presidenta municipal de Guajotzingo, Angélica Alvarado Juárez, hizo entrega de las instalaciones remodeladas del DIF y del Centro de Rehabilitación Integral Guajotzingo, el CRI, la cual tuvo una inversión de poco más de un millón de pesos provenientes del Fortamun y que beneficiará a más de 700 personas que reciben en ambos centros terapia física, terapia de lenguaje, terapia psicológica, ocupacional, hidroterapia y rehabilitación física en general. Es así que con esta renovación de las instalaciones, nosotros invertimos por medio de Fortamun alrededor de un millón de pesos, donde no solamente, insisto, se pintó, se impermeabilizó, se adecuaron cada una de las áreas de terapia, donde la gente pueda venir con esa confianza y estar con su doctor, donde puedan venir y tener una atención de calidad, donde lo que buscamos es que casi los 700 pacientes que tenemos al día de hoy reciban precisamente esa atención digna. Agradezco también a Marisol, que nos hizo mucho hincapié, donde le dimos mantenimiento al mobiliario y colchonetas. De verdad, parece hasta de risa, pero las colchonetas se encontraban inclusive hasta en muy malas condiciones. Y también le dimos mantenimiento de manera integral a ocho aparatos de electroterapia. Esto como parte de nuestro trabajo de los 100 días. Y que yo quiero que quede claro que esto es el inicio de muchas cosas que podemos hacer por la cabecera y por todas nuestras juntas auxiliares. Pues ahí parte lo mencionado al respecto de esta remodelación de esa rehabilitación del CRI por parte de la presidenta municipal, Angelica Alvarado Juárez. Y a partir culminando con nuestra información, habrá ley seca en Guajotzingo durante jornada electoral de juntas auxiliares. Con respecto a la jornada electoral de efectuarse este domingo 27 de enero de 2019 y mediante acuerdo celebrado en la sesión extraordinaria de Cabildo del día 27 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Guajotzingo 2018-2021 informó que con la finalidad de asegurar la integridad de la población y que las elecciones a presidentes de las ocho juntas auxiliares que integran el municipio se desarrollen en orden, paz y tranquilidad, se declarará ley seca para el día domingo entrando en vigor a partir de las cero horas del día 27 de enero del presente año concluyendo también a las cero horas del día lunes 28 de enero de 2019. Así es que, pues durante esta jornada electoral de este domingo habrá ley seca lo que quiere decir que ninguna tienda de conveniencia podrá vender al público en general cualquier tipo de bebida alcohólica, esto pues ya le comentaba hasta lo que sería prácticamente ya las primeras horas del lunes 28 de enero y por supuesto antes de irnos, antes de finalizar ya este espacio de noticias les recuerdo que no se olviden de participar ya sea como corredor o como pues bueno ahí algún tipo de alentador a estos corredores quienes participarán dentro de lo que es esta primera carrera campo traviesa 15 kilómetros de domingo arenas este domingo también a las 8 de la mañana pues bueno lo haga, participe y se inscriba incluso ya le comentaba hace unos momentos a través de o precisamente lo que es este día, este domingo con media hora de anticipación para que pueda ser partícipe dentro de esta actividad deportiva dentro de lo que es el municipio de Domingo Arenas así es que bueno pues de esta manera es como nosotros concluimos con nuestra emisión de este fin de semana ya viernes para que bueno pues usted conozca de la información que se viene generando con el paso de las horas por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión y recuerde visitarnos, seguirnos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche ahora principalmente en redes sociodigitales nos encuentra en YouTube y en Facebook como Carco Producciones para que conozca de la información nacional bueno de lo que es regional, estatal e incluso nacional e internacional obviamente que tengan que ver con nuestro país de esta manera pues nos despedimos esto ha sido todo en esta ocasión pásenla muy bien, que tenga un estupendo fin de semana esto fue todo aquí en Noticias al Día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!